Pues ahí estuvo el error. Digo, no se desviaron tanto. Pasando la caseta a la primera, a la derecha. Sí. Oye, ¿y si les sirvieron los protectores de puertas que les mandé? Yo soy Ingrid. Yo soy José. Y nosotros somos la gran, gran... La gran, gran familia. Todos son rescatados o adoptados. La primera que adoptamos fue a Leonora. Zeus fue rescatado de maltrato. Y pues ya tiene tres años viviendo con nosotros, Zeus. Y luego llegó ella. Ella fue la menos planeada de todos. Porque rescatamos cuatro cachorritos. Los tres hermanitos de Lola encontraron casa. Pero Lola me la regresaron tres veces. Se llevaron muy bien y pues ya. Llegó para quedarse. Se lo pasan jugando. Lo primero que yo le recomiendo a una persona. Cuando está buscando un perro. Es que sepa que es una responsabilidad. Nada de que es un regalito de Navidad o un regalito de 14 de Febrero. Porque se tiende mucho eso. Y normalmente hay un índice que se levanta en enero o pasando como por marzo. Donde los perros de la calle aumentan. Nosotros no estamos en contra de que una persona compre un perro de raza. Y todo el mundo va a tener su raza favorita. Que a mí me gustan los pastoreos de unán, el golden retriever, este, labrador. Pero si puedes hacer la labor de cambiar una vida que realmente necesita una ayuda. Hazlo. Dense una vuelta por un albergue. Estoy seguro que les van a cambiar la vida a varios perritos. El perro te lo va a cambiar a ti. Dicen que los perros rescatados son los más agradecidos. Y bueno, nosotros lo hemos visto con tres. Un mestizo es todas las razas juntas. Entonces tienes a todos acumulados. KIA. Movement that inspires.